Muy buenas a todos, soy Rusid y hoy el flequillo loco, wepa Hoy estamos en Forza Horizon 4, hoy ha cambiado la lista de los torneos de festivales, estamos en primavera Y hoy vamos a hacer, sé que en el día de ayer estuvimos con LEGO Speedway Hoy vamos a hacer las tres pruebas estas que tenemos, aunque hoy los coches no me gustan ninguno de los que dan Ninguno, ni siquiera en la prueba Toyota Celica del 74, un auto difícil de encontrar No me gustan, no me gustan, no me gustan Autos raros, joder, a ver, dan un auto raro, que es un camión, que también lo tengo ya No me gusta, no me gusta, ya está, no me gusta Entonces, pues bueno, pues hoy vamos a hacer un poquito de campeonatillos así Mira que bonitos estamos aquí en primavera, ya todo precioso y todo guay Pues nada, vamos al primer campeonato que está aquí, campeonato de los años 70 Ya vamos mal, ya vamos mal Ya sabéis que yo tengo un problema con los... joder, que bien se ve Que bien se ve, ¿por qué se ve tan bien hoy? No lo entiendo, no lo entiendo Hay días que yo me... no sé, se ve bien Hay días que yo me pongo a jugar y digo, joder Lo veo un poco raro, pero luego otros días que me pongo aquí, por ejemplo No sé si será porque ha cambiado la temporada Y esto se ve muy... espérate Que ahora que me acuerdo, ya que estamos por aquí, vamos a comprarnos un castillo Me sobra el dinero Nos compramos un castillo, ¿no? Siempre está bien tener un castillo Tengo dos ya, este sería el segundo Y nada, ¿no? Un castillo Un castillo, creo que tenemos dinero suficiente Creo que este cuesta 10 millones de libras o lo que sea Y lo he comprado, 10 super sorteos, venga Yo te nombro Lord del Castillo Bamberg Bueno, custodio legal, de hecho No te hagas ilusiones Custodio legal O sea, puedo dormir en él No voy a hacerle mi casa, ¿por qué? Porque la casa que tenemos que hacer, mi casa Es en... Es en Lego Speedway Pero eso sí Estaba tratando de dar un paseo de fin de semana Y vi otro de esos graneros Resulta que el campo está lleno de ellos Me han dado un coche Oye, pues vamos a hacerlo en el granero Pero vamos a hacer otra cosa también Vamos a tirar los 10 super sorteos, ¿no? A ver... a ver qué cae De momento mal De momento vamos mal Seguimos yendo mal A ver está... tampoco... tampoco es ninguna maravilla, ¿eh? Ay, el... Uff... Joder, tío, qué mierda de tiradas El Hummer no está mal Y el Nissan, ven El Jaguar, el Jaguar, el Jaguar O sea, están siendo unas mierdas De pedazo, de trozo, de cacho, de tiradas Que flipan El dinero me da igual Pero... ¿Los coches? Venga, tío O sea, vaya... vaya desastre Vaya desastre Vamos a buscar el coche, ¿no? Un granero El granero este va a estar en el bosque O sea, es que no hay otra Y luego haremos los campeonatos El granero que busco va a estar aquí en el bosque Así que vamos a... Cuando sea seguro Vamos a pillar el dron Y vamos a darnos una vuelta con él Hacía mucho, ¿eh? Que no sacábamos el dron a pasear Una pregunta Una pregunta ¿Os gusta el K-pop? El K-pop Porque yo voy a... he decidido que según pasen cosas en... por mi cabeza Voy a ir hablando de mierdas aquí en el... en el liste ¿Os gusta el K-pop? El Korean Pop No sé si os gusta O no Me lo ponéis en los comentarios Bueno, pues si no os gusta voy a hablar un poco de lo que quería hablar No sé si conocéis a Yuna Que es una... una cantante de K-pop Se hizo famosa en... en Corea Bueno, por sus... por... 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 por sus temas de Babel Pop Y bueno, y otros más que tuvo Pero realmente es famosa fuera de... de Corea del Sur Por... 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 porque salió... porque era... salía como coprotagonista Bueno, como coprotagonista No sé si decirlo así En la... en el videoclip de Gundam Style La chica esa que está... pues ahí que está en el... en el metro bailando Y luego baila con... con Spike Que Spike es el... el cantante de Gundam Style Y bueno, pues... pues... pues eso se hizo famosa Pues ahora saca un tema Que flipas tú, o sea... es impactante Se llama I Not Cool Y... 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 la verdad es que mola bastante Así que si podéis buscarlo Pero os tiene que gustar un poquito A ver, es un pop... mmm... Bueno, lo bueno de esta... de esta artista Y de otros... de otros que también sigo Es que no se parecen a los... a los demás que hay Porque... si tú... si tú te vas a ver El K-pop... casi todos los... Casi todos los... que me muero Coronavirus y Hippo Como me entra Hippo va a ser muy gracioso el vídeo Son como clones unos de otros Entonces pues... mira aquí está Son como clones unos de otros Entonces los que yo veo Por lo menos los que yo escucho Para nada Son... 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 son totalmente distintos Y además son bastante antiguos Pues eso... es bastante potente I Not Cool Es que además tiene 30 años esta mujer Que dice esto... joder Y parece ser que tener 30 años en el K-pop K-pop es ya ser una persona muy mayor Y vosotras la veis y decís... hostia Ojalá tuviese yo esos 30 años O... yo... bueno... yo no... yo... ¿Tenemos un ganador? Sí... quédate ahí No... te muevas Muy bien Eso sí que es un... Os lo podéis haber ahorrado Parece ser un Bentley El Bentley este Estos, aunque viejos Son veloces Pero pesan tanto como un crucero Alguien intentó vararlo en la arena y todo Vamos Dame una mano Dame una mano Dame un pie Dame un... pero... ne Vámonos A... 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 ya Vale Le daré una revisión completa a detalle Un chorro de arena Ya sabes Quedará como nuevo Vámonos Hostia Vámonos al... 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 al torneo Que... joder Llevo 7 minutos aquí Bueno, pues eso Que si podéis poneros ahí Yo... yo os hablo de todo Kepop, Jtapop De cultura japonesa Eh... eh... videojuegos Yo de todo De todo Bueno, de todo, de todo no De todo lo que a mí me interesa De gandans De todo Madre mía Madre mía Amnime Manga De todo Soy un... no... no... no quiero decir que sea un friki Porque hay frikis de muchas cosas Y aquí en España También se utiliza el término friki De tono despectivo No sé en vuestros países Ese tono Ese... ese término Ehm... De... emm... De... emm... De... emm... De... emm... Como se trata Hay un cartel Aquí, perdonad En Estados Unidos es... También De tono despectivo Freak Freak Porque freak se le llamaba A... a las... cuando había un... antiguamente en Estados Unidos, en Inglaterra, perdonad, en Inglaterra, Estados Unidos, en Inglaterra, cuando había los típicos, bueno, sí, allí eran típicos por la época, os hablo de los 40, bueno, hace muchos años, había circos donde decían el hombre más grande del mundo, o la mujer con barba, o, yo que sé, o, no sé, un tío con dos cabezas o cosas así, ¿sabes? A esa gente se le llama friki, raro, extraño, un poco común, entonces, pues, pues, de ahí sale el término friki, y ya está, mira, un poquito de cultura, que os ha molado, pues no sé, aquí en España se utiliza el modo despectivo para la gente que le gusta, vamos con el, vamos a elegir este, pero vamos a ver si hay algún coche mejor, uff, el Porsche este, tío, ah, pero si ya le tengo, pone dueño, pone dueño, ah, sí, pone dueño, pero no, vamos con el Ford este, este mola, no, el Ford, bueno, pero es que, es que no corre, no corre tanto el Porsche, 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 y el rol, y todo lo que tenga que ver, que no sea una cosa de una persona, todo lo que tenga que ver, con, o sea, por ejemplo, no se le llama friki a alguien que le guste los coches, por ejemplo, no se le llama friki, ahora sí, ahora se está utilizando, eres un friki de los coches, o le gusta la música, o le gusten, eh, aficiones más, no, aficiones más comunes, no, más comunes, ahora cada vez se utiliza menos, porque claro, el videojuego ya es una afición común, pero que tampoco se, a un tío que le gusta mucho hacer deporte y está todo el puto bien, el puto gimnasio, tampoco se le llama friki, pero ya os digo que, en estos momentos, ya se está cambiando un poco la tendencia y se le llama friki a todo, a todo lo que sea, lo que estés como obsesionado, es parecido, un término, un término parecido en japonés, que también es de tono despectivo, sería otaku, pero en Japón se utiliza otaku, a nosotros lo relacionamos aquí, con todo lo que tenga que ver, con manga y anime, mal hecho, mal hecho, porque en Japón no, un otaku no quiere decir que sea, en resumen, un otaku es un friki, en Japón, pero un friki en términos ya enfermizos, es decir, eres un otaku de, yo que sé, de las plumas, de las plumas de escribir, las plumas estilográficas, te gusta coleccionarlas, y vamos, eres un otaku, y vamos, te casabas con una pluma, no, ese es el punto de otaku, es un aficionado a ciertas cosas, pero de forma obsesiva, o sea, que dejas todo por tu afición, da igual lo que hay alrededor, eso es un otaku, y se refiere para todo, aquí, por ejemplo, en España, y creo que también en Latinoamérica, utilizamos el término otaku para aficionado al manga y al anime, pero lo tomamos como una cosa normal, buena, claro, aquí viene el fallo de esto, porque claro, como cuando empezó el boom fuera de Japón, el anime y el manga, como ya, que fue con Death Note, Naruto, ya cuando eso dio el boom, empezó a dar sus pasos con Dragon Ball, Evangelion, DJ Scroll, muchos animes que salieron, sobre todo con animes, con manga, no, que salieron, y ya, una vez salió ya, Naruto, Bleach, y toda esta gente, pues ya hizo pum, y ya se globalizó, y ya lo lee todo el mundo, y lo ve todo el mundo. Claro, aquí en España, por ejemplo, gente que quería hacer negocio, hizo, sus empresas, la llamó otaku no sé qué, o no sé qué otaku, y dices tú, o sea, tú cuando te interesas un poco por el idioma japonés, y lees lo que es otaku, dices, es como si tú, como si tú pones en tu empresa, enfermo de, una tienda de bicicletas, el enfermo de las bicicletas, bueno, que también, el enfermo o el, 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 joder, algo más, más fuerte, tendría que ser una, un palabra más fuerte, el enfermo no, el fanático tampoco, por fanático suena, suena, suena bien todavía, el, yo que sé, el, no sé, psicópata, el psicópata, el psicópata de, de las bicicletas, ahora tú pones eso en un ticho, te va a comprar bicis, tu puñetera madre, pues así sería, entonces, en España, por lo menos, hay muchas empresas, grandes, de, que se llaman otaku, la otaku, la otaku, la, me hace mucha gracia, y lo de, y en anuncios de, yo sé, como, bueno otaku, no sé, es gracioso, es gracioso, joder, es que, es que, ostras, fijaos, me da por hablar, y siempre en el puto fuerza, o sea, me pongo a jugar a The Medium, y claro, en The Medium no puedo, porque en The Medium, o no podía, porque ya me lo he pasado, en The Medium estoy ahí, con la tensión, y con no sé qué, y no puedo estar, tiene que ser un juego de coches, o por lo menos, forza, porque no tengo que estar, solo tengo que estar atento a la carretera, no tengo que, si me están contando algo, no tengo que concentrarme en lo que me están contando, ¿me lo veis? Informativo, esto es, por esto, yo, es por esto, por lo que os gustan, tanto los rentes de, forza, general, que hable de mierdas, pero claro, es que si, nunca se me ocurren, y a tú, ¿dónde vas? Nunca se me ocurren temas, para todo, entonces, claro, hay momentos en los que se me acaban los temas, y no sé, oye, he ganado la anterior carrera, sí, y bueno, y que más os puedo contar, pues eso, otra, supongo que, Argentina, Colombia, México, eh, Latinoamérica en general, pasará lo mismo, que le llame nota 4, no sé, llegaste a tu destino, igual se le podía llamar, friki, con el término nuestro, pues, alguien que aficionara a la Fórmula 1, por ejemplo, friki de la Fórmula 1, tengo, mi habitación llena con póster, de Michael Schumacher, de no sé quién, y no sé cuán, y tengo miniaturas de coches, y tal, se le podía llamar, yo no, yo prefiero el término aficionado, o fan, no sé, yo prefiero ese término, no, no me gusta, no, no, tampoco me molesta, me diga, eres un friki, no me molesta, pero, si yo tengo que hablar con alguien, no le voy a dar más friki, nunca, y sé que a lo mejor, muchos de los que están aquí, viéndome, viéndome, viendo estos vídeos, pensaba lo mismo, ni se la habrán llamado, seguramente, pero bueno, ostras, tú que me quedo, me quedo atrás, pues el Porsche no está mal, creía que iban a ser coches más, más feuchos, pero no está mal, estoy pensando, bueno, es que claro, cuando, cuando suba esto, y lo veáis, a lo mejor ya lo he subido, estoy pensando subir, Burnout Paradise, lo estoy pensando fuertemente, porque, ahora mismo, bueno, ahora mismo, tengo el canal cojo, a ver, no hay cinco series, que también es una cosa que agradezco, que no haya tantas series, pero claro, me pondré las pilas, la semana que viene, la semana esta, bueno, vosotros, no me hagáis caso, estoy hablando yo, para mí, no sé lo que habré hecho, porque voy a tener unos días libres, directos en Twitch, seguro, fijo, lo vuelvo a repetir, para lo que veáis esto, seguidme en Twitch, y en Twitter, sobre todo en Twitter, también, para informaros de las cosas que hago, que pasan, de cuando hay vídeo, de todo eso, porque las notificaciones de YouTube, no funcionan, realmente no funcionan, y puede ser, que una de las causas, aparte de mi incompetencia, a veces con el canal, por las que no tengo tantas visitas, como antes, sea el tema de las notificaciones de YouTube, que de que pusieron la puta campanita, y las mierdas diferentes, que luego ponen la campanita, y no funciona la campanita, o te notifica cuando le sale de las pelotas, al señor, al señor YouTube, pues eso, la verdad es que, ahora que hablo de, antes que hablo de los directos de Twitch, hay canales, que hacen directos en Twitch, y no sé, por qué no dicen Twitch, no lo sé, dicen, la empresa del, del icono morado, pero me quedo yo pensando, digo, ¿por qué dirán esto? ¿les cerrarán los vídeos, si dicen Twitch? a ver, vamos a probar, Twitch, 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 directo, Twitch, 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 Si veis que esta parte no se escucha es porque me lo han silenciado. Muy contento con los directos que he hecho en Twitch. No somos muchos. Mínimo dos o tres personas. Lo que mola de los principios es que puedes hacer un trato más personalizado con la gente que te está viendo. Y eso siempre es bueno. Más, nos hemos reído. Yo me he reído en los tres o cuatro directos en Twitch que he hecho. Me he reído, pero vamos. No os podéis imaginar lo que me he podido reír. Lo que me he podido reír, macho. A ver, ¿dónde está la siguiente prueba? Está todo lleno de iconitos por la puta pantalla aquí. No me entero. No me entero. Joder, lo que es una cosa que no sé si hacer todos los meses es un video de cosas que puede traer el canal. no sé qué qué penséis vosotros me gustaría ver un vídeo todos los meses un vídeo al mes de este mes en el canal de Ruzi directos a tal hora vídeos de esta serie se va a empezar esta serie, se va a empezar esto otro posibles cosas que se pueden hacer y os informaría de lo que se va a ver este mes lo he intentado ya lo he intentado ya, pero soy muy perro con esto soy más de soy una persona más de me apetece hacer esto y lo hago ya por ejemplo los juegos retro no me cuesta tanto hacerlos, porque siempre son juegos nuevos y siempre mola hablar de pero el que me cuesta es el noticiario y sobre todo si no estoy motivado y las noticias no me motivan no lo hago yo creo que ya desde que empecé el noticiario en diciembre solo he fallado dos veces solo he fallado dos veces porque no había noticias tampoco no había nada que contar o sea para contar para no contar nada pues mejor no he contado no grabo nada en doscientos metros gira a la izquierda y tampoco me quiero también me hubiera gustado hacer noticias de cosas que salgan de de fuerza pero no hay tantas noticias ahora de fuerza sabes que todos los meses se hace en un directo la gente de fuerza con novedades y tal y no tampoco me quiero enfrascar no quiero centrarme solo en en fuerza es una cosa que quiero luchar contra bueno lo que estoy pensando es subir el Shigei no Kyojin el 2 que me pillé los DLCs que sabéis que en la segunda parte del juego de Kuae Tecmo de Shigei no Kyojin ataque a los titanes en español no sé en en latinoamérica si se llama igual en la segunda parte tú seguías la historia de un de uno de los soldados que van con Eren y con Mikasa y con Armin entonces sacaron un DLC después con la historia contada de la temporada 1 a la 3 del anime vale ahora salió a la 4 que es la temporada final que me tengo que poner al día así que me tendré que ver la serie antes de ponerme con el juego por lo menos porque yo llegué a la temporada 2 meterme a la temporada 2 la temporada 3 la empiezo a ver la temporada 3 la llevaba a medias leída en el manga así que puede que me estalle un poco la cabeza si me pongo ahí a saco no quiero destriparme nada y sé que Matu que está viendo esto me va a cortar el cuello me va a decir todavía no has visto bueno tío tranquilo lo voy a ver te lo prometo te lo prometo te lo prometo y no quiero hacer spoiler te lo prometo que lo veré bueno vamos allá última prueba última carrera del vídeo y mañana seguiremos con las pruebas estas y ya está no están siendo muy difíciles el juego lo tengo a la máxima de dificultad creo ya dije el otro día lo subo sí pero a lo mejor hay que bajarlo o a lo mejor tengo que ir a lo seguro porque ya sabéis que en LEGO Speedway hay que ganar las carreras hay que ganarlas como pasaba en en Forza Horizon 3 yo no sé por qué en el 4 llegaron y dijeron con solo participar en las carreras ya ya está a ver no me parece mal que lo hagan en Forza Horizon 4 porque la verdad es que te quitas como un poquito de presión y puedes jugar como más tranquilo y puedes disfrutar de conducir cualquier coche porque si el problema de ganar todas las carreras es que tienes que ir siempre vas a ir con el coche que más se adapta a ti y siempre vas a correr con el mismo coche si no te obligan si no te obligan a cambiar de coche no no vas a no vas a experimentar con otros vehículos como yo pero yo este Porsche no lo hubiera cogido en la vida teniendo los otros teniendo los Porsche más modernos este no lo hubiera pillo en la vida yo por favor menos si está aquí si está aquí gamer no casual en el mismo caso que se pasó por un directo hace poquito soy igual de choque el día de ayer en el play anterior soy igual de choque así que Intento distraerme un poquito de toda la mierda que tenemos día a día. Pues voy a ganar, voy a hacer el derrape pastelito, a que bien quedo, a que bien quedo, a que bien y lo pone recto. Vale, pues hemos ganado, nos van a dar un coche de los años 70 y ya está. Ya otra cosa, mariposa. Nos da un coche que no voy a tocar en la vida, a no ser que me obliguen. Pero bueno, es un coche más. A ver si meten lo de Hot Wheels, me encantaría. Y poco más, poco más, poco más, poco más. Pues nada, muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo. Adiós.